Los líderes no se hacen de un día para otro. Por ello, en este espacio abordamos temas que te darán la oportunidad de desarrollar habilidades para reconocer emociones y sentimientos. Mejor así, con Benelette. Karen Cortázar. Ay, hasta siento raro decir la palabra fracaso. Se oye como... Yo siento que el fracaso no existe, la verdad. O sea... Y Daniel Escudero. En otras palabras, la forma en la que miras las cosas y cómo te responde el mundo, es un reflejo perfecto de la percepción que tienes de esas cosas. Hablando de integridad, iniciativa, visión, voluntad para actuar y muchos temas más. Mejor así, con Benelette. Comenzamos. Hola, ¿cómo están, Benelíderes? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Mejor así, con Benelette. Ya saben que siempre es un gusto estar con ustedes, conectarnos, hacer esta transmisión en vivo que, bueno, ya me gusta pensar, ¿verdad? Que se ha convertido en una bonita tradición dentro de la familia de Benelette. Así que todos los lunes, recuerden que Mejor así, con Benelette está para que nos sentemos a platicar estos temas, a repensar las creencias que venimos arrastrando, que repetimos de pronto, de generación en generación, a entender que todavía hay mucho espacio para crecer y que qué padre tener esta habilidad de crecimiento constante. Entonces, hoy les voy a pedir que primero nos acomodemos, ¿verdad? Nos preparemos para aprender. Y segundo, que empecemos a compartir esta transmisión en vivo. Es importante que más personas se unan a la plática por su propio crecimiento personal y sobre todo, pues, porque queremos que el conocimiento les dé nuevas oportunidades y que también ellos tengan la oportunidad de estar en Benelette. Así que compártelo ahora mismo. Comparte la transmisión en vivo en tus redes sociales. Entonces, copia el link o avísales por WhatsApp que ya estamos listos en Mejor así, con Benelette, ¿ok? Bueno, pues, dicho esto, vamos a ver de qué hablaremos esta noche. Y creo que es un tema que en lo personal me ha transformado porque he visto sus múltiples beneficios. Escribe las cosas por las que estás agradecido. ¿Qué tal? Vamos a aprender este tema esta noche. Así que, bienvenidos a Mejor así, con Benelette. Esto es Mejor así, con Benelette. Muy bien, Benelíderes. Pues, vamos a comenzar con este tema, pero cabe mencionar algo importante. Nadie nace sabiéndolo todo. Y esta frase es bien importante porque primero nos quita esta carga del hubiera. Hubiera empezado a escribir las cosas, hubiera hecho esto, cómo no se me ocurrió antes, cómo no. No, nadie nace sabiéndolo todo. Es algo que con el tiempo vamos generándonos estas habilidades. Y debo confesar que, para mí, personalmente, la escritura ha sido muy transformadora, pero también existía una versión mía en la que escribir sonaba algo muy ajeno a mi realidad. Primero porque nadie en mi familia lo hacía, ¿sí? O sea, se veía como algo muy primermundista, como que había otras prioridades antes de meternos estas cosas hippies y hierbitas y decir hay que agradecer. O sea, tenía estas dos figuras, papá, mamá, en las que la prioridad era córrele porque hay que conseguir el pan, ¿no? Hay que trabajar, hay que hacer. Y entonces no tener esta imagen en casa de escribir, pues parecía hasta algo como raro, ¿no? La escritura se relacionaba con, pues, tengo que ir a la escuela. Y esto es algo que nos pasa a muchos, a la mayoría, me atrevo a decir, al menos aquí en México. ¿Y por qué les digo todo esto, Benelíderes? Porque cuando alguien te comenta, es que, ¿sabes qué? Te hace falta escribir. ¿Cómo? O sea, suena tan ajeno. Oye, es que, ¿sabes qué? Tienes que agradecer las cosas que te han pasado. ¿Cómo? Como no está en tu sistema, parece algo imposible. Hasta te cuesta trabajo creerlo. Pero una vez que lo pruebas y desarrollas esta habilidad, Benelíderes, es cuando te puedes crear esta propia percepción de las cosas. Por eso hoy hemos decidido platicar de esto. Escribe las cosas por las que estás agradecido. ¿Qué hay detrás de esta poderosa herramienta de crecimiento personal? Vamos a ver qué es lo que dice nuestro director general, que ya lo veo conectado, Daniel Escudero. Dani, ¿cómo estás? Buenas, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Es un tema muy bueno porque tengo dos puntos de vista importantes para hablar sobre esto, que a la gente le va a servir mucho para realizar todo lo que desee. Oye, pero Dani, ahorita que lo dices, ¿es cierto esto, no? O sea, como que de pronto pasan tantas cosas en la vida que dices, ay, lo último que se me va a ocurrir es sentarme a escribir, por favor, Daniel. Ya sabes, o sea, todavía nos dicen así como, ¿cómo crees que voy a tener tiempo de andar? Pero siento que es una herramienta muy fuerte y que no lo aplicamos y que además es muy sencilla. Las cosas más sencillas en la vida son tan poderosas y no las hacemos. Hace muchísimo tiempo, cuando empecé Benelite, una persona me dijo que quería hacerlo. Dijo, voy a dar una oportunidad, a ver, dime qué hago. Y le dije, lo primero que tienes que hacer es esto. Y le entregué un libro. Y me dijo, ajá. Y luego, le dije, no, primero tienes que leer el libro. Me dice, pero yo te estoy preguntando por el negocio, ¿qué tiene que ver el libro? Y le dije, porque ahí está la información que necesitas para desarrollar el negocio. Primero tienes que saber la teoría y luego lo ponemos en práctica. Exactamente sucede lo mismo con la escritura. La gente no entiende el verdadero propósito de escribir aquello por lo que estamos agradecidos o por lo que deseamos alcanzar o por lo que queremos cambiar. Pero hay una técnica especial para hacerlo. No solamente es escribirlo por escribirlo. Nunca nos enseñaron el propósito de las cosas, el propósito de las palabras, el propósito de los sonidos, el propósito de las emociones, el propósito del día y de la noche, el propósito de la lectura, el propósito de la escritura. Y justamente eso es lo que vamos a ir descubriendo hoy, el propósito de la escritura. Muy bien. Bueno, pues comencemos. Cuéntanos un poquito acerca de, al menos de forma personal, cuál es el propósito que tú le encuentras en escribir. ¿Te gusta escribir para empezar, Daniel? Muchísimo. Tengo pilas de libretas escritas a lo largo de prácticamente dos décadas. Cuando me enseñaron lo que yo les voy a enseñar hoy, empecé a escribir y generalmente siempre tengo una libretita. Hoy, ¿dónde la dejé? Casi siempre está cerca de mí. No la tengo por acá cerca, pero bueno. Hay una libreta que se llama Evernote Hoy. Es una libreta con un polímero que parece hoja, pero no es una hoja. Se siente plástica. Y utilizas unos lapiceros especiales que es tinta. Si tú escribes sobre papel normal, es una tinta, pero tiene la cualidad de que en la parte de atrás tiene una gomita y aunque es tinta, tinta, se puede borrar de papel o de estas Evernote. La gracia de las Evernote es que es como un plástico y le pasas un trapo húmedo y tienes una libreta infinita y entonces escribes y escribes y escribes y escribes y borras y borras y borras. Ahora lo guardo digitalmente en la nube. Pero sí, hasta hace unos cuantos meses todavía sigo utilizando libretas normales. Ahora, ¿por qué escribo? Cuando tú escribes o cuando tú lees, el 100% de tu atención tiene que estar en eso. Porque realmente sí podemos leer y estar pensando en otra cosa y podemos escribir y estar pensando en otra cosa. Cuando estás leyendo y piensas en otra cosa, puedes leer dos, tres hojas y lo lees y no entiendes nada. Y entonces terminas y te empiezas a desesperar y dices, ya, ya, presta atención, presta atención y te regresas unas hojas y vuelves a empezar. Y sigues pensando en la inmortalidad de la vida de las sirenas y otra vez tienes que empezar. En estas dos actividades tienes que poner el 100% de tu atención. Si escribes, esto a todos nos ha pasado. Estás escribiendo y de repente se te cruza otro pensamiento y escribiendo cambias lo que estás escribiendo. Cambias las palabras y escribes una cosa diferente y hasta te da risa Y dices, wow, porque como lo que piensas, lo transmites. Cambias lo que estás escribiendo, cambias una palabra, un concepto. ¿Qué tiene eso de especial? A ver, les voy a dar cinco segundos para que piensen. ¿Qué tiene eso de especial? Uno. Escríbanlo en comentarios, Benelíderes, ahora mismo. Entonces, les damos 15 segundos. Ándale. Cinco, cinco. Oye, mientras les damos tiempo, quiero traer a nuestra bonita mesa de plática una memoria acerca de la escritura, que creo que ya lo contamos, pero dándoles tiempo. ¿Te acuerdas, Daniel, que una vez hicimos este ejercicio ahí en vivo tú y yo, y que yo escribí las cosas que quería, y terminó el programa, terminó la transmisión, y Daniel me dice, ¿qué escribiste? Y le enseño, y mírenme, porque además yo puse hasta el principio, irme a vivir a Estados Unidos. Y mira, siempre va a ser una anécdota que voy a contarla todo el tiempo, Daniel, y más con la lectura, con la escritura, digo. Entonces, la escritura tiene ese poder. Sí. Siempre y cuando, porque pudiste haberlo escrito, pero pudiste haberlo escrito realmente sin sentirlo. La escritura tiene esa cualidad. Que te permite despertar emociones. Porque lo que estás escribiendo, lo estás pensando, lo estás sintiendo, y además lo estás dejando en una declaración. Lo escrito es una declaración. Entonces, la gente siempre habla de esto de, no sé, dicen alguna cosa que no quieren o que se equivocan y siguen hablando de forma negativa, porque sabemos que hay comandos de, cuando se habla de alguna forma, eso es lo que sucede en tu vida. Y esto, no lo vayan a tomar a mal, por favor, no se enojen. A mí me da risa, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Lo que yo digo, ya saben, tomen lo que les guste o lo que les sirva y lo que no, no. Pero hay mucha gente que cuando pasa algo que no desean, que ellos mismos provocaron, dicen, ay, qué tonto, ¿no? Y en, o sea, ellos lo provocan y en automático dicen, cancelado, cancelado, cancelado. No, 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 no. O sea, así no funciona, ¿eh? Así no funciona. Por eso les digo, no lo tomen a mal, porque sé que hay mucha gente que lo hace. No lo tomen a mal. ¿Por qué no funciona? Porque ya lo dijiste. Nada más por eso. Entonces, el decir cancelado, después de que dices algo que no debiste de haber dicho, como tal, no es una cancelación sobre el comando que ya diste. No. Traducción. Cada cosa que emites desde el corazón que te sale natural, es algo que sí o sí se va a materializar en tu vida. ¿Cuál es la forma más rápida para cambiar aquello que no te gusta en lo que sí te gusta? A través de la escritura. Pero mucho más allá de eso, que con esto breve puedo explicar eso, mucho más allá de eso, el título es Escribe aquello por lo que estás agradecido. Entonces, ¿qué se les ocurre por lo cual hay que estar agradecido? ¿A ti qué se te ocurre, Karen? Pues, la persona, o sea, ve ni caso, ni esposo. Sí. O sea, decir, estoy agradecida por mi esposo. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien ahí en el fondo, en silencio? Sí, o sea, puede ser eso, ¿no? Desde agradeces a las personas a las que tienes, agradeces incluso a quién conociste, a alguien, siempre conoces a alguien que te cambia la vida. O sea, agradecer por lo que hoy comiste, agradecer lo consentido, escribir eso que, lo que aprendiste hoy. Y ya si estás un poquito más en un nivel intermedio, agradecer hasta aquellos pequeños errores que has cometido, fracasos, les dicen por ahí, ¿no? Y que hay enseñanza. Entonces, creo que hay mucho por lo cual agradecer. Perfecto. Perfecto. Bueno, eso es lo que la lógica y el sentido común dice que hay que agradecer. Sin embargo, esa no es la forma correcta de agradecer. Por eso puedo tocarlo desde dos perspectivas diferentes. Una es justamente la que acabas de decir. Y la otra es lo que hicimos en un programa hace un par de años y que hoy vives como una realidad. Cuando tú escribiste lo que escribiste, ¿lo escribiste de una forma temerosa o lo escribiste hasta con una sensación de agradecimiento? Agradecimiento total. Esa es la segunda forma y para mí es la correcta con la que debemos de escribir. Cuando te levantas por la mañana, tienes muchas cosas que agradecer. Efectivamente, puedes agradecer por todo lo bonito de la vida, por todo lo bonito que te ha dado el mundo, tu experiencia de vida, por lo que es hoy, actualmente. Sin embargo, eso es algo que ya posees y que pides sobre las cosas que no tienes. En carencia. Me gustaría tener, ojalá pudiera, Diosito, si me concedes esto, me voy de rodillas a la villita. Nada más me compro unas buenas rodilleras. Siempre tratamos de pedir lo que queremos desde una postura de lo merezco, pero no lo tengo, estoy en carencia. Cuando la gente dice, ¿quieres más dinero? Sí, por supuesto. ¿Cómo es tu relación con el dinero? Buena, ok, perfecto. Vamos a hacer un evento y como líder tienes que aportar 200 pesos y toda tu gente entra gratis. Ay, no voy a poder ese día. Oye, fíjate que, a ver, ¿tienes buena relación con el dinero o no tienes buena relación con el dinero? Ajá. Sí, sí, por supuesto. ¿Quieres dinero? Claro, quiero dinero, quiero volver millonario. Perfecto. Entonces, ¿qué crees? Tienes una oportunidad de oro. ¿Te acuerdas que te había dicho que son 200 pesos para apoyar al evento como líder? Sí, ya bajó a 100 pesos. Ay, ya me empezó a doler la rodilla. Y siempre tienen una excusa cuando se trata de cosas que supuestamente dicen que están en sintonía. Entonces, tienen una postura negativa, tienen una postura que va en contra de lo que quieren y agradecen por una mejor vida. ¿Por qué deberías de agradecer por una mejor vida cuando actualmente no la tienes? Entonces, ah, es que eso es lo que desearías tener. Ajá. No lo tienes, pero lo desearías. ¿Qué pasaría si en lugar de eso empezaras a escribir cómo se siente tener una vida de abundancia? ¿Cómo se siente no tener que pedirle dinero absolutamente a nadie y tú pagar el 100% del evento y hacer que toda tu organización crezca? Luego buscar a cabezas comprometidas y distribuir el esfuerzo y todo. ¿Cómo se sentiría? Al principio te vas a sentir incómodo porque la escritura no es algo en automático que conecte con el alma, con el corazón. Es algo que se tiene que practicar. Entonces, la invitación sería, primero, que escribas aquello por lo que ya estás agradecido, que esa es la primera parte. No significa que esté mal, sino que no creo que sea la forma correcta en caso de que se quiera crecer. Lo primero es aquello por lo que ya estás agradecido. ¿Por qué estoy agradecido? Estoy agradecido porque tengo una casa, estoy agradecido porque puedo ver, estoy agradecido porque... No sé si le habían prestado atención a eso, al simple hecho de poder ver. Trata de cerrar los ojos un instante y comunícate con las personas que están contigo. ¿Qué se siente hablar en oscuridad? Puedo ver a colores. Agradeces por tus cinco sentidos, agradeces por la capacidad de poderte comunicar, de pensar, de respirar. ¿Has agradecido alguna vez por el hecho de que cuando comes se despierta un sentido extraordinario y lo que se siente cuando se puede comer? Porque cuando tienes gripa, la comida no sabe igual. Cuando estás enfermo, la comida no sabe igual. Claro. Entonces, primero empiezas a escribir aquello por lo que hoy puedes decir, agradezco porque lo tengo. Y esa sensación empieza a incrementar y lo escribes y lo escribes y haces una lista. Hoy agradezco porque pasó el señor de los elotes y pasó despacio, no pasó rápido, lo alcancé. Y me compré dos, no uno. Y me compré dos. Es como dice, si vas a correr atrás de un hombre, el único por el que se permite correr es atrás del señor de los elotes, de ningún otro más. Totalmente de acuerdo. Y esas cosas que podrías pasar como por alto, cuando lo escribes dices, sí, es cierto. O sea, terminar con la carita llena como de un niño de tres años lleno de lotitos por todos lados, qué bonito. Qué gusto. Gracias. Exacto, que lo has de extrañar allá en los... Ay, sí. ¿No? Allá nada más vas a... Bueno, ya, y me voy a hacer más el tema. Entonces, si empiezas a escribir eso, la sensación que te va a provocar el cuerpo, el alma, el corazón, la mente, es extremadamente placentera y empiezas a valorar las cosas bonitas. Esa sensación, cuando la empiezas a sentir, en ese instante empiezas a escribir. Y también estoy agradecido por todas esas cosas, no, 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 no es escribirlo. También estoy agradecido por y escribes todas esas cosas que hoy no tienes, que deseas tener, pero desde la sensación de que ya le diste gracias a lo que tú creas, de que ya lo tienes en tu vida. O sea, cuando escribes desde el agradecimiento, no por lo que tienes, sino por lo que deseas, en ese momento empiezas a construir los puentes de comunicación que van a hacer a que se te acerquen las personas, los recursos, los contactos. Cuando llega el amor, es porque se crea un puente. Ese puente nace del agradecimiento, del soltar. Y cuando se vive en este estado de soltar porque sabes que ya lo tienes, porque sabes que eres merecedor de ello, entonces los puentes se hacen chiquitos y se cruzan rápido. Y por eso tú estás del otro lado del charco, se creó tu puente porque lo agradeciste, no solamente en la mente, en el corazón, y lo hiciste a través de la escritura, que en realidad no se llama escritura, se llama lecto-escritura. No puedes escribir sin leer, la escritura como tal no existe. Es lectura y lecto-escritura. Totalmente cierto. No puedes escribir si no puedes, lo lees y lo escribes. Oye, Dani, bueno, ya estamos como, yo veo así los hacks de la escritura, como que estamos sacando ahorita benelíderes para no perdernos. Esta es el porqué, esta es la explicación del porqué y los primeros pasos para empezar a escribir. Entonces, bien, les dije al principio del programa, socios, si no es algo que practicas y que hacerlo por primera vez te va a resultar bastante ajeno, no significa que no sea verdad, que no haya resultados. Así que quédense para que después del corte sigamos viendo qué otros pasos hay que seguir, otras experiencias también, y sobre todo que ustedes nos compartan en comentarios. ¿Escriben? ¿Se han dado la oportunidad de manifestar todo eso que quieren a través de la escritura? Después del corte, ¿te late, Dani? Por supuesto. Muy bien, así que compartan la transmisión y ya volvemos a Mejor Así con Benelite. Esto es Mejor Así con Benelite. ¿Quieres disfrutar de los beneficios de Benelite Móvil, pero aún no te decides? Aprovecha la promoción por portabilidad. Uno, activar tu nueva línea Benelite Móvil con el paquete Conecta 150 de 30 días. Dos, en un lapso no mayor a 48 horas, realiza la portabilidad de tu número de la otra compañía a tu nueva línea Benelite Móvil. Tres, obtén 15 GB extras durante los próximos 6 meses cada vez que recargues el paquete Conecta 150 de 30 días. Promoción válida hasta el 31 de julio de 2023. Términos y condiciones en www.benelitemóvil.mx Benelite Móvil. Conexión sin límites. Mejor Así con Benelite. Continuamos. Esta noche, Benelíderes, en esta transmisión en vivo estamos platicando acerca de lo importante que es escribir. Hay mucho detrás, mucha ciencia detrás, expertos que se han dedicado precisamente a entender el comportamiento humano, cómo funciona la mente y hoy por hoy hay tanta información a la que podemos acceder que bueno, ustedes con un clic, ahí la escuchan, ahí lo pueden leer o ahorita mismo, gracias por estar conectados porque hoy estamos aprendiendo de este tema. Pero imagínate todo lo que tenemos para ofrecerte. Si hoy que estamos hablando de la escritura, te está cambiando la forma de ver la vida, ya te dieron ganas de ir a escribir. Bueno, imagínate cómo va a ser si sigues nuestras redes sociales, cómo te vas a sentir si escuchas nuestra radio, que es Benelite Radio. Entonces, te voy a dar el dato. Síguenos en redes sociales como Benelite México y Benelite Móvil Oficial. De esa manera vas a seguir aprendiendo. Es importante que te des cuenta de lo que consumes. Y en Benelite no solo es información, sino también nuestros productos, nuestra forma de ver la vida. Además, tenemos en formato podcast muy buenos programas. Entonces, descarga la aplicación que tú quieras de podcast y en el buscador tienes que poner Benelite Radio. Ahí va a aparecer un listado de todos los programas que hemos creado para ti de parte de todo el equipo, de toda la familia Benelite. Nuestro canal de YouTube que además vas a encontrar todas estas transmisiones en vivo para que no te las pierdas, para que vuelvas a verla, para que tomes apuntes. Y bueno, comparte la transmisión, ¿verdad? Dedícate a eso, a compartirlo para que más personas puedan conocer todo lo que hoy hemos estado, todo lo que todo este tiempo hemos estado aprendiendo. Bien, pues, Dani, regresamos a este tema que es Escribe las cosas por las que estás agradecido. Y me encantó que lo vas dando como con estos pasos. Primero, entender que la escritura, por supuesto que agradecer lo obvio, lo que ya está, está muy padre. Y creo que podemos verlo más como de este lado personal, como un trabajo interno. Muy bien. Pero también agradecer aquellas cosas que todavía no tienes, pero darle este peso emocional, sentirlo a través de las palabras, pues hace que se aproximen a tu vida más fácil, ¿no? Y hace poco estaba escuchando un podcast donde una psiquiatra compartía lo importante que es irnos a dormir en tiempo y forma y elegir una sola actividad antes de irte a dormir. Y se las quiero compartir. Ella decía que cuando dormimos y entramos en este estado REM, prácticamente es nuestras neuronas construyendo nuevos puentes, nuevos caminos en la mente. Eso es lo que pasa cuando duermes a profundidad. Y que lo último que haces es prácticamente lo que van a empezar a construir tus neuronas. Entonces me las imagino, no sé, acabas de ver los últimos episodios de La Rosa de Guadalupe o de lo que tú quieras, ¿no? Te vas a dormir y justo eso es lo que las neuronas dicen. No, pues vamos a ver, a construir lo último que estás consumiendo. Algo que decía la psiquiatra es, elijan eso que tanto anhelan y antes de irse a dormir, ella decía, pueden leer sobre ese tema o escriban sobre ese tema. Escribe, escribe aquello que tanto anhelas. Porque justo cuando te vas a dormir, tus neuronas van a trabajar construyendo esos puentes para que cuando despiertes, empieces a activarte. Empieces a ver cómo traer esto que estás soñando a tu realidad. Entonces me hace todo el sentido del mundo lo que tú compartiste antes del corte, Daniel. Digo, a nivel espiritual y también a nivel científico. Está ya garantizado. No me gusta meterme en profundidad de toda la información que he adquirido porque a veces se vuelve un poco tedioso. A veces es un poco complicado para mí aterrizar la información. Pero estos puentes que se construyen son esos. Porque el momento en el que estás escribiendo activas las neuronas y esos puentes son justamente las neuronas creando conexiones. Una vez que se crea todo en la mente, que es el principio número uno, todo es mente. Si el puente se crea aquí, entonces lo vas a ver materializado dentro de poco tiempo. ¿Por qué se materializa? Pues porque cualquier cosa que veas, el cerebro automáticamente lo va a redirigir a esos puentes que estás construyendo constantemente. Otro punto importante es que los puentes, no por construirlos una vez, ya se quedan ahí para siempre. Se tiene que mantener de forma repetitiva este concepto de lectoescritura. No lo tienes que escribir una vez. Tienes que escribirlo y sentirlo de forma recurrente y de vez en cuando volverlo a escribir. Pero el truco es que te sientas en la postura de que ya lo tienes. Y solamente así es que puedes agradecer de una forma positiva y con fuerza. Existen dos cosas dentro de la lectoescritura para escribir desde el agradecimiento. Número uno es la potencia y número uno es la duración. La potencia se refiere a qué tanto sientes en el momento de estar escribiendo. Hay un escrito que hice hace, no sé, ya tendrá como seis años, siete años, en donde puse que me sentí agradecido. Y es una fotografía desde un avión en donde, no me acuerdo si estaba despegando o estaba aterrizando, el chiste es que se ven cerca las luces. Era de noche y le puse un poquito de edición para que se viera dramática la foto. Y lo que escribí en esa fotografía básicamente dice que años antes no me atrevía a soñar en grande y ahora los sueños son los que dirigen mi vida. Eso es lo que dice en resumen ese escrito. Pero lo escribí desde mis entrañas, desde mis vísceras. Y lo que volqué en esa escritura, mucha gente después de escribir eso, años después, años, me escribían. Cuando la parte dos me hiciste llorar, me hiciste reflejarme en ti, me hiciste creer que puedo ser alguien más. Y ponían un montonal de cosas, ¿no? ¿Por qué se tiene ese efecto? Porque lo que escribí, lo escribí realmente desde las entrañas. Eso permitió que se crearan conexiones en mi cerebro, que son los puentes. Y desde ese escrito al día de hoy, he avanzado 100 veces más, multiplicado por 100. Todo eso fue exclusivamente porque me atreví a escribir lo que estaba queriendo agradecer en mi vida. Y también por aquello que ya estaba agradecido. Si le preguntamos a los socios que escriban aquí en los comentarios, ¿hace cuánto fue la última vez que escribieron? No por aquello que estuvieran agradecidos o que desearan lograr en su vida desde la postura del agradecimiento. ¿Cuándo escribieron por última vez? ¿Y qué fue lo que escribieron? ¡Qué fuerte! Oye eso, ¿qué fue lo que escribiste la última vez? O sea, eso también te va a decir todo de ti. Esos son los puentes que están construyendo en su mente. Claro. Es que le dejé un mensaje al hijo de que la cena estaba en el microondas. No está mal, porque... Oye, y ya está eso, ¿no? Capaz y nada más le mandé una nota de voz, ¿no? Cuenta nota de voz, ¿no? No cuenta escrito por WhatsApp, computadora, no. Es pluma, lápiz, papel, a mano. Eso es lo que cuenta. Esa es otra explicación. Cuando tú mueves un dedo, la cantidad de neuronas que se necesitan para hacer esto es mínima. Cuando tú tomas un lápiz y escribes, la cantidad de neuronas que se necesitan para mover una mano en un orden específico, para transmitir lo que se está pensando, es gigantesca. Se involucran demasiadas neuronas. No es escritura en WhatsApp o blog de notas o computadora. No, es papel y lápiz. Entonces, si lo último que escribiste fue una nota para tu familia, esos son los puentes que estás construyendo y a los que estás extremadamente habituado. Eso no tiene nada que ver con alguna meta que deseas lograr. Si lo último que escribiste es en un diario personal, cosas, y no sé qué cosas escribiste, si son cosas por las que estás agradecido o cosas que no te he querido diario y te sueltas como gordo en tu abogán otra vez a escribir lo que no quieres y lo que te ha pasado a lo largo del día, ¿qué es lo que estás escribiendo? Los puentes que quieres reforzar. Exacto. Desde esa perspectiva, el escribir en agradecimiento es una tecnología, no una técnica. Es una tecnología de reprogramación que funciona de una manera en tiempo récord. Es una tecnología. Y lo importante es hacerlo. Porque otra vez, como lo hemos dicho, es hacerlo de verdad. Justo hace el año pasado, que ya saben, me fui a la India y todo este business, ellos nos daban una libreta y nos decían, vas a dividirlo. La primera parte va a ser para que escribas todo lo que aprendes y todo lo que vas descubriendo en ti. Y ellos manejaban un diario de la mente. Y entonces, para enseñarte a dominar tus pensamientos y darle maestría a tu mente para que tú muevas tu mente y no al revés, nos decían que hay que escribir. Y entonces, el título era Mi mente me dice qué y te arrancabas a escribir todo eso. ¿Y por qué lo comparto, Daniel? Digo, para no movernos del tema. Estamos hablando de escribir aquello que agradecemos. Lo comparto porque ellos mencionaban algo muy importante. Decían, cuando ya llevas muchos años viviendo de cierta manera, puede parecer bien difícil ser empático con este tipo de temas de conversación que estamos teniendo tú y yo, Daniel, ¿no? Que tú ya lo has hecho, que yo ya lo he hecho. ¿Y qué pasa con aquellos que ya se viven como cebolla, que tienen capas y capas y capas y que dicen, mira, Daniel, te juro que escribo, gracias por la casa, pero por más que le busco el sentimiento, no lo encuentro. Y ellos nos decían ahí en este ashram, primero tienes que empezar vaciando la mente, porque para aquellos que dicen, ya lo pongo en práctica y no me funciona, ok, saca todo lo que vienes arrastrando, la mente me dice qué, y es un ejercicio de escritura muy bueno, y después aplica esto de dar gracias por las cosas que tienes, ¿no? Y ahora que lo mencionas, Daniel, lo puedo ver de esta forma también un poco más avanzada, por decirlo así, dar las gracias por aquello que tanto anhelas y darle este sentido, esta energía, escribir con intención. Entonces, pues por donde le busquemos, vamos a encontrar beneficios de la lectura, Daniel. Autoconocimiento, crecimiento conductual, espiritual, y hasta aquí mismo, hacer crecer tus metas en Benelate. Totalmente. Pues la invitación sería que escriban y que se permitan tener creatividad. Claro. La escritura es gratis. Bueno, ¿cuánto puede costar un papel y un bolígrafo? Pero el tiempo que se tiene que invertir es valiosísimo. Sí. Es una de las técnicas más sencillas para alcanzar lo que deseas en el menor tiempo posible. Solamente permítete sentir aquello que estás escribiendo. Y si lo que escribes no te gusta, tomas la hoja, la arrancas, la quemas y vuelves a empezar. Esa es la magia de la reprogramación a través de la lectoescritura. Todo se puede modificar. Lo importante es que le prestes atención a aquello que quieres agradecer. Lo tengas o no lo tengas. Dani, muchísimas gracias por este tema. Me encanta cómo explicas los puntos y cómo nos dejas. Miren, la tarea ya está bien explicada. Ya nada más está en nosotros. Dani, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Karen. Ven, líderes, pues ya está. Por favor, compartan la transmisión en vivo. Gracias a aquellos que se conectan y nos dejan en comentarios desde su experiencia hasta si lo ponen en práctica. Y es más, pues que sea un reto en la semana, ¿no? Digo, háganlo. Si quieren, tómenle una foto. No tienen que hacer Zoom en sus cosas personales, pero algo que se vea, estoy escribiendo, ¿no? O una selfie. Y compártanlo también en sus redes sociales. Escríbanos de forma directa arroba Benelait México y arroba Benelait Móvil Oficial para que hagamos conciencia y de verdad lo pongamos en práctica. Muchísimas gracias por estar conectados. Nuestro director general, Daniel Escudero. Yo soy Karen Cortázar. Gracias a ustedes y recuerden la próxima semana ocho de la noche Mejor Así con Benelait. Bye, bye. En la próxima emisión tendremos muchos más temas para tu desarrollo, tanto en lo individual como en lo colectivo. Mejor Así con Benelait. Hasta la próxima.